Hola a todo el mundo, bienvenidos a mi canal de YouTube. Después de mucho tiempo nos vemos las caras, aunque probablemente ya habéis visto que he subido algunos vídeos recientemente referentes a hacer unboxings de Cajade. Este también va a ser uno más, va a ser la Caja de Noviembre. Para quien no conozca Cajade o Cajade, es una suscripción mensual en la que vas recibiendo cada mes unos materiales de arte diferentes en los que ellos te proponen un desafío y tú tienes que cumplir utilizando esos materiales de arte. Es igual que muchas otras tipo Squalor Box o Art Snacks que hay por ahí fuera por otras partes del mundo, pues aquí tenemos nuestra versión española que está súper súper bien. Yo ya me he hecho algunas anteriores, como ya os he dicho que podéis ver en mi canal, pero bueno, esta en concreto es la de Noviembre, vamos a hacer el unboxing y muy 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 rápido, bueno vais a ver de forma muy rápida como hice el desafío ya que perdí parte de lo que había grabado, entonces tuve que hacer ahí un poco, una cosa un poco extraña, pero bueno, aún así se ve el resultado final, que es lo que importa. Venga, pues empezamos. Vale, pues aquí tenemos la caja del mes de Noviembre. La verdad que me ha gustado mucho, bueno, como siempre ya la tengo abierta previamente, aunque esta vez está bien colocadita como tal cual nos llegó. Lo primero que veis ahí es un regalito que nos ha hecho Cajade este mes, que me gustó especialmente mucho, es un cono de castañas, castañas del Bierzo, como no, y bueno, estaban riquísimas. Además mi mujer aprovechó para hacer un Mont Blanc riquísimo, que es poner una imagen de cómo quedó ahí, que quedó súper 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 rico, y bueno, pues castañas que podéis asar, comer así o como sea, como nosotros como Mont Blanc, como hicimos, que estaba muy muy rico, pero asadas también están muy bien, están bien de cualquier forma. Vale, tenemos ahí nuestro papelito para que no se ensucien los materiales, y ahí nuestro paquetito de materiales de este mes. A ver, abrimos con cuidadito. Y chan 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 chan. Aquí tenemos nuestra caja de Noviembre este mes. Parece que la cosa va de acuarelas, como podéis ver. Vale, empezamos por el pincel Aquash de Pentel. Que es de estos pinceles recargables, los metes con agua, tinta o cualquier otro color líquido por dentro. Y bueno, tiene un pincel en la punta, los hay de distintos grosores, distintos tamaños. Y los puedes utilizar pues eso, para viajar directamente con... Como tiene el agua dentro, no necesitas un agua aparte. Si necesitarías agua aparte para limpiarlo, pero bueno, al menos para... Normalmente con acuarela se trabaja con... Bueno, con acuarela o con cosas líquidas se trabaja con dos aguas, una limpia y otra para limpiar. Pues en este podrías prescindir de la limpia para eso. Entonces solo con una pequeña agua pues ya te serviría. Vale, seguimos con el lápiz de grafito de Creta Color. El 3B en concreto, que viene muy bien, o sea, yo ya he tenido más de estos y son geniales. Una goma Milan con la forma triangular, que está guay, nunca viene mal y sobre todo Milan, que son geniales. Y después lo que mola son las cuatro acuarelas de Van Gogh. A mí me han tocado, bueno, estos cuatro colores, que es como un negro, un verde, un rojo y, ¿cuál era el otro? Y un marrón. Un tipo de marrón. Bueno, las acuarelas de Van Gogh ya las he tenido anteriormente, algún set de Van Gogh para estudiante y para hacer pruebas. Vamos, son una calidad bastante decente. Y estas en concreto, pues mira, vienen bien. Además es una gama así bastante otoñal, que tiene mucho que ver con el desafío de este mes, que ya veréis ahora mismo de qué va. Bueno, ahí tenéis el nombre de los colores que se ha visto. Que los ponen de un lado y creo que también por debajo de ellas, o por un lado, una vez que los abres, también sabes el color que es. Bueno, también viene una paleta, una paleta redonda para acuarela, aguas o cosas, vamos, pintura al agua líquida. Que me viene muy muy bien, ya que la mía está muy fastidiada. De hecho, estoy ahí buscando. Ahí está la mía anterior, que ya está, bueno, rayada, sucia y ya no se puede más. Así que muchas gracias Cajace por esta nueva paleta. Me viene muy muy bien. Nos viene con una washi tape, también, que pone hecho a mano, que sirve para scrapbooking y estas cosas. Y también viene con un set de tarjetones de acuarela, que nos vienen creo que cuatro hojas, si no me equivoco, de 350 gramos, de grano rogoso, color blanco. La parte del otro lado no es tan rogoso, que fue el que utilicé yo. En sí coge más agua el rogoso, lógicamente, pero bueno, a mí me gusta más el papel menos rogosillo. Así que utilicé la parte de atrás para hacer mi dibujo. Ahí se ve la rogosidad del papel, que quien le guste, sobre todo la acuarela, le va a encantar este trozo de papel. Y ahí se ve el otro lado, que es un poco más... bueno, más... menos rogoso. Como siempre tenemos la lista de todos los materiales, con sus precios. Y por la parte de atrás nos viene consejos de cómo pintar con acuarela. Si es la primera vez o no tenéis mucha idea con esta técnica, viene muy bien. Y el desafío de este mes, que es cosecha o teñal, cosa que me mola mucho. Y vale, ahí empezamos ya con el desafío. Tenemos nuestra washi tape de hecho a mano, que es lo que voy a utilizar para fijar el papel. Por ahí aparece Balak, nuestra gatita, que es una curiosa. Y tenía ganas de jugar, como se puede ver. Siempre tenía ganas de jugar. Bueno, y como era cosecha otonial el desafío, pues lo que decidí hacer son unos pimientos. Ya que estoy en el vierzo, qué mejor que unos pimientos en el vierzo. Normalmente no dejo la parte donde hago el sketch, el boceto. Pero esta vez, ya que uno de los materiales utilizados era justamente el lápiz, pues decidí dejarlo. Además que como ya dije anteriormente, se me fastidió parte de la cosa que había grabado. Y entonces pues así, pues por lo menos es un poco más largo la cosa, que si no, casi no vais nada del proceso. Al final tuve que acabar quedando a Balak de en medio, porque no me dejaba. Y estaba mordiéndolo todo. Pero bueno, ese es el resultado. Como siempre trabajo con referencias de varias imágenes distintas. Intento tener las mías propias sacando fotos o pidiendo a familia, amigos y demás que me pasen las fotos de siempre cuando van a comer o cosas así. Así que por lo general, todo mi teléfono está lleno de fotos de comida. Lo que estoy utilizando ahí es, no venía en la caja de, pero bueno, me sirvió en este momento. Es como una herramienta súper sencillita de estas de plástico para coger agua. Y lo que estoy haciendo ahí también es con una pistola de calor. Ya que soy un impaciente y a mí no me gusta la acuarela. No, porque no me guste. O sea, me gusta mucho, pero se me da mal. Porque soy un impaciente y no consigo esperar nunca a que seque. Entonces utilizo una pistola de calor para intentar agilizar un poco ese proceso. Eso, lo que os decía, la herramientita esta de plástico es para, bueno, para como un cuentagotas. Que coge o quita el agua. En ese instante estaba sobre todo utilizándolo para coger el agua en exceso que había puesto en el papel. Y que no me hiciera ahí un pedazo de barco de agua. Vale, como os decía antes, los colores que me tocaron en la caja son perfectos para el desafío que nos proponía este mes, que era cosecha otoñal. Y bueno, no estoy muy acostumbrado a trabajar con acuarela. Pero intento hacerlo lo mejor posible. Empecé por marcando las zonas un poco más oscuras. Y bueno, con la acuarela como que vas trabajando un poco así como por capas. Esperas que se seque, haces otra capa y demás. Pero bueno, intento, pues eso, marcar un poco cuáles van a ser las zonas oscuras para después por encima ir trabajando hacia lo más claro. Fui utilizando las acuarelas así casi tal cual. Aunque, bueno, utilicé un poquitito la paleta, pero quería colores bastante saturados. Así que, excepto para pequeñas gradiaciones de color, utilicé, pues eso, los colores así tal cual. Bueno, ahí veis el gran cambio de, de repente, tener casi los primeros estados a casi los últimos. Y ahí estaba dando los tonos de color. Bueno, como veis, son unos pimientos asados. Y por eso tienen las zonas estas negras, que la forma de que más me gustan a mí los pimientos de aquí del viento son asaditos. Así que hice una pequeña representación. Espero que no parezca que estén podridos o algo así. Simplemente son pimientos asados. Como veis, aunque no estaba incluido en la caja, utilicé tanto la tinta acrílica blanca, que suelo utilizar para dar los brillos, y un rotulador para los contornos. Iba a utilizar en un principio un curetake, pero al ser la punta de pincel me absorbía demasiado el papel. Entonces, pues era imposible, así que cambié por el, por el, espera, ¿cómo se llama este? Es este, aquí lo tengo, el Tombow, que viene muy bien para contornear, que me encanta. Estoy súper enamorado de este rotulador. Y bueno, creo que para este dibujo queda mucho mejor con el contorno. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Y si os ha gustado, darle a like, suscribiros y esas cosas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por haber llegado hasta el final.